Mira, la gente habla, no solo aman a la gente que les rodea, sino que aman a Dios en estos días. Ahora, si lo miras con sinceridad, todo esto es simplemente supervivencia. Por favor, mira que tienes necesidades que satisfacer, aunque ames a alguien, tienes necesidades que satisfacer, ¿no es así? Físicas, emocionales, psicológicas, financieras, sociales, tantas necesidades que tienes por satisfacer. Para satisfacer estas necesidades, te amo es siempre un buen mantra, ¿sabes? En un cierto día, Shankarampilay fue al parque. En el parque, en uno de los bancos de piedra, estaba sentada una mujer bonita. Él fue y se sentó en el mismo banco. Después de unos minutos, se acercó a ella. Ella se alejó un poco. Unos minutos más, otra vez, él se acercó un poco más. Ella se alejó un poco. Ahora, ella estaba al final del banco. Ahora, él otra vez se acercó un poco más. Ahora, la única opción es que ella se levante y se vaya o haga otra cosa. Así que ella lo empujó. Entonces, Shankarampilay esperó unos pocos minutos. El sol estaba cayendo, ya sabes. Ese crepúsculo de la tarde, puedes decir muchas cosas. Él se arrodilló y le dijo, te amo. Te amo como nunca he amado a nadie en mi vida. Mira, esta zona del crepúsculo, si es en medio de la tarde, nadie te creería. Pero, ¿sabes cuando el sol se pone? Una mujer siempre es una tonta por amor. Se derritió. Ella se derritió. Pasaron cosas entre ellos. Entonces, cerca de las ocho, Shankarampilay se levantó deprisa. Dijo, me tengo que ir, me tengo que ir. Ella dijo, ¿qué? ¿Te vas? Dijiste que me amabas. En lo que a ella respecta, en el momento en el que él pronunció la palabra, te amo, se volvieron uno. Él dijo, no, no, me tengo que ir. Mi esposa me está esperando. A las ocho tengo que estar allí. Así que, te amo, es como ese ábrete sésamo. ¿Sabes? ¿Conoces la historia? Así que, para conseguir lo que quieres conseguir, este es un buen mantra. Mientras tengas necesidades dentro de ti, no surgirá, el amor no surgirá. Por favor, date cuenta. Porque, donde quiera que vayas, tienes que satisfacer tus necesidades. Las necesidades están ahí. Así que, todo el esfuerzo del yoga, en el yoga, nunca hablamos de amor. No porque no tenga valor. Simplemente porque, si te esfuerzas, no llegará. Si trasciendes tus necesidades, naturalmente te volverás amoroso. Si no tienes necesidades propias, serás capaz de un enorme amor, ¿sabes? Cuando tienes necesidades propias, fingirás ser amoroso, pero todo lo que tratas de hacer es, ya sabes, satisfacer tus necesidades. Entonces, las personas a las que dices amar, por favor, mira, hay un acuerdo. Es un plan de beneficios mutuos. Tú me das esto, yo te daré eso. Pero si no me das esto, no te daré eso. ¿No es así? Sí, solo inténtalo y observa las cosas que se supone que debes ofrecer a la gente. Solo reténlas por un tiempo y mira qué pasará con las aventuras amorosas. Hay necesidades por satisfacer. Ahora, no estoy tratando de hacer fe a tu vida, que se vea fe a tu vida. Hay necesidades que satisfacer y las estás satisfaciendo. Es un arreglo. Está bien. Hay una belleza en eso también, que la gente esté dispuesta a satisfacer sus necesidades mutuas. Pero no lo llames aventura amorosa y te pierdas la aventura amorosa. Ahora, si etiquetas algo como amor, entonces el verdadero nunca sucederá. ¿No es así? Mira, ahora mismo tengo un buen arreglo, pero algún día quiero experimentar el amor también. ¿No es así? Manténlo abierto, no lo destruyas, llamándolo esto y aquello, nombres que no son verdaderos. No.